Encontré un lugar para pensar en todo Y encontrar qué es lo que hago aquí Y puedo mirar con otros ojos Lo que me rodea aquí está en mí Y encontré los errores que se exponen solos Y encontré los temores que se vuelven locos Y saber que estoy vivo y aquí Y que mi presencia es infinita Y pienso en mí Platico con mi alma Y escribo Qué es lo que pienso hoy de mí Y puedo cambiar Mis debilidades Y aprecio Cada momento así Y encuentro lo hermoso De lo que es muy poco Y miro mi rostro Entre la felicidad Ser feliz por siempre Estar siempre listo para el fin Ser como un ave libre al fin Y en una mirada vives tú Y encuentro errores Que se exponen solos Y encuentro temores Que se vuelven locos Y saber Que estoy vivo y aquí Y que mi presencia es infinita Ooh 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 Gracias por ver el video.